El Hauju invade nuestros oídos. Súbete a la ola coreana. Caras bonitas y coreografías perfectas. Aquí comienza EXA K-Pop con Opa Kim en EXA FM 104.9. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este increíble y maravilloso programa que se llama EXA K-Pop a través de la gran cadena naranja. Yo soy Opa Kim y te voy a estar acompañando durante esta hora con un programa bastante especial que estoy segurísimo que te va a encantar. Ya sé que te gusta el K-Pop y si no, date la oportunidad de conocer nueva música. Y antes de presentarte todo lo que tenemos preparado para el...